Muchos esperaban una respuesta de Pamela Franco, pero no esperaron lo que hizo la artista. Sin embargo, era cuestión de tiempo que la salsera tomara algún tipo de medida ante las imágenes reveladoras de Magali Tevela Firme. Es por ello que en la mañana del 30 de enero, Pamela volvió a ocupar sus redes sociales para tomar una radical decisión por el bien de su paz mental. ¿Qué dijo? Luego del Ampay, muchas personas esperaban que Pamela Franco tome la palabra o publique un comunicado similar al que hizo Melissa Club, también en la tarde del 29 de enero, para dar por finalizada su relación con Jesús Barco. Sin embargo, Pamela reaccionó diferente. Muy por el contrario de lo que todos pensaban, Pamela Franco volvió a subir una historia a Instagram. donde no se pronunció sobre el sonado Ampay de su aún pareja a Cristian Domínguez. En la imagen se le observa con un joven y la canción Señorita de Camila Cabello, de fondo, con la descripción Buen día. Sin embargo, lo que sí llamó la atención al momento de revisar sus redes, es que todas las fotografías donde aparece con Cristian Domínguez, se han desactivado los comentarios para los seguidores. Únicamente estas instantáneas aparecen suspendidas, mientras que las demás fotografías de Pamela aún están abiertas para sus seguidores y curiosos que dejan mensaje de solidaridad y apoyo con la cantante. ¿Y ustedes qué le dirían a Pamelita? ¿Que lo perdone o que voltee la página? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!